Bien, entonces vamos a dar inicio a esta tercera unidad del curso que es acerca de la materia, acerca de las características y cambios de la materia. Por eso entonces esta primera clase, el primer contenido, refiere a la estructura de la materia y sus propiedades. Bien, ¿qué cosas podemos decir al respecto? Bueno, un primer elemento a tener en consideración es que estamos hablando de una noción muy fundamental muy básica, que es justamente la pregunta o la idea que tenemos acerca de qué está hecho el mundo, de qué están hechas las cosas. Y resulta que esta pregunta es tan elemental, tan fundamental, que nos acompaña probablemente desde que somos muy, muy, muy pequeños. Es así entonces que los niños en general tienen una respuesta acerca de la pregunta de qué están hechas las cosas. Y esa respuesta es una idea o una concepción que han elaborado, que han construido a partir de su experiencia y de su experiencia de comunicación con otras personas. De manera que cuando uno les pregunta a los niños y a las niñas, por ejemplo, en este caso, niños y niñas de cuarto básico aproximadamente, de qué están hechas las cosas, o de un modo más concreto, como en este ítem, qué es lo que verían ellos si es que miraran el interior de una gota de agua, con, por ejemplo, unas gafas mágicas que les permitieran ver todo lo que hay en la sustancia. Entonces, van a responder de distintas formas. Estos son dibujos que los niños hicieron para expresar o para representar justamente el interior de una gota de agua. Y uno ve que los dibujos tienen características bien distintas, digamos, son cualitativamente diferentes. Y esto es interesante porque dan cuenta, o muestran de alguna manera, cuál es la idea, cuál es la concepción que los estudiantes tienen acerca de qué está hecha, en este caso, una gota de agua. Me parece que nos quedan diez minutos de la sesión. Les pido, por favor, que me avisen antes de que se acabe, porque no tengo a la vista el cronómetro. Ya, profesor. Gracias. Entonces, lo que vemos son cuatro tipos de respuestas que podemos encontrar en los estudiantes. Por supuesto, hay muchas más. Estas están tomadas de un trabajo experimental que se hizo con estudiantes reales. Entonces, tomamos estos cuatro casos como ejemplos. Y la explicación del estudiante que responde de esta manera, dice, son los puntos que están en todas las cosas. Esos puntitos que ve en esa gota de agua. Otro niño, otra niña, dice, bueno, esto es una gota. No dibuja ninguna especificación en su interior. Otra idea es la de que dentro de la gota grande hay gotitas más pequeñas. Por lo tanto, hay gotitas adentro. Y otro responde diciendo, bueno, eso que yo dibujé ahí son bichos. Es una gota de agua contaminada. De alguna manera, entonces, estas representaciones que ellos hacen nos muestran distintas ideas acerca de qué es lo que hay al interior de la materia. En el caso concreto de una gota de agua tomado como ejemplo. Y revelan distinciones bien profundas, porque en un caso como el 1, aparece lo que podríamos llamar una concepción discontinua de la materia. Es decir, la materia está compuesta por elementos más pequeños que la conforman. Aquí el estudiante los identifica como puntos y además dice, están en todas las cosas. Esos puntos no sabemos qué son. Por supuesto, el estudiante no lo está describiendo, no lo está especificando. Pero sí nos da una idea de que la gota, que es algo macroscópico, se compone de otras cosas más pequeñas. Que no son específicamente gotas, sino otros puntos que tienen alguna característica. En contraste con el ejemplo 2, donde no hay esa diferenciación. Y entonces aquí uno podría inferir que este estudiante o este tipo de estudiante tiene una concepción de la materia como algo más bien continuo. A diferencia de la anterior. Continuo en el sentido de que si uno comienza a separar o a dividir o a mirar cada vez más detalladamente, con mayor amplificación, en este caso la gota de agua, lo único que ve cada vez más es agua y cada vez vuelve a haber agua y cada vez vuelve a haber agua. Sin nunca encontrar un elemento particular. Y eso también se diferencia, o estos dos casos se diferencian del ejemplo 3, en el cual parece ser que si uno proyectara la idea de estos estudiantes, diría, bueno, al interior de la gota de agua hay gotas de aguas más pequeñas. Entonces una gota de agua grande se compone de gotas de agua más pequeñas. Y esa gota de agua más pequeña de qué se compone, probablemente el estudiante dirá, bueno, de gotas de agua o de agua. Entonces la idea o la noción aquí es que la materia cada vez más se encuentra, las propiedades macroscópicas de la materia, en este caso del agua, se van a encontrar también a nivel microscópico o cada vez más pequeño. Y por otra parte, esta concepción que es diferente en el sentido de que involucra elementos más complejos, pero al mismo tiempo evade hasta cierto punto la pregunta. Es decir, no está pensando en la composición del agua, en su estructura interna. Probablemente tiene una visión del agua como un sustrato, como un espacio, como una sustancia en la cual ocurren cosas. Y en ese sentido tal vez tiene una idea de que el agua es un medio continuo, más parecida a la idea 2 que a la idea 1. Y en ese medio, en ese lugar, caben otros elementos, otras cosas, que en este caso él identifica como bichos. Eventualmente podríamos nosotros imaginar protozobos, bacterias, etc. El punto es que estas ideas están relacionadas entre sí porque todas ellas tienen que ver con cómo nuestros estudiantes conciben la estructura de la materia. Y esta noción es elemental, es básica, porque le va a permitir al estudiante después en comprender o se le va a dificultar o obstaculizar su comprensión acerca de otras ideas, como por ejemplo la transformación de los estados físicos o los procesos de transformación químicos de la materia. Muchas veces los problemas que observamos luego en términos de comprensión conceptual, ya sea en las características o propiedades de la materia o en sus distintos tipos de transformación, se sustentan en estas nociones básicas acerca de cómo está compuesta la materia. Esta breve animación muestra lo que sería una observación en el microscopio de partículas de polen suspendidos flotando en el agua. Esto es una observación histórica en el sentido de que jugó un rol importante en el desarrollo del conocimiento actual sobre la materia y sobre la biología también, y que luego fue descrito y fue de alguna manera explicado científicamente. La pregunta aquí, que por ahora se las quiero dejar a ustedes planteadas y abiertas, es por qué cuando miramos las partículas de polen flotando en el agua, en un microscopio, las vemos como que libran o como que se mueven, más o menos como se aprecia en esta animación. Para dar respuesta de alguna manera a esa pregunta, vamos a aproximarnos entonces a distintas características de la materia. Vamos a hablar en esta presentación en particular de su organización. Y vamos a dejar para una segunda presentación todo lo referido a los cambios de la materia. La imagen de fondo justamente lo que muestra son distintos objetos materiales, distintas sustancias materiales. Una concepción habitual en los estudiantes más pequeños justamente es que la materia parece ser aquello que es distinto de los seres vivos. Muchas veces hay un sesgo allí, que está asociado a los modelos que se utilizan para representar la materia, o a las descripciones o a las explicaciones que hacemos cuando hablamos de materia, como si siempre nos estuviéramos refiriendo a la materia inerte, dejando de lado la materia que constituye a los seres vivos. Entonces, en este caso, la imagen lo que trata de capturar justamente es esa amplitud de la noción de materia. Cuando hablamos de materia, estamos hablando de todo aquello que compone cualquier tipo de sustancia en el universo, incluidos los componentes de la atmósfera, que en este caso la gran mayoría de ellos no son visibles. Bueno, una idea bien elemental y que está relacionada con estas visiones que tienen los niños acerca de la estructura de la materia, yo creo que puede ser capturada con esta pregunta. Profe, le queda como un minuto y medio. Ah, ya, muchas gracias. Entonces voy a pausar en breve esta presentación. La pregunta es, ¿cómo hace fluir una masa de plasticina? Fluir en el sentido de cómo fluye el agua contenida en un vaso cuando lo vertimos, cuando vaciamos el vaso. El agua, decimos, fluye, entonces de alguna manera cae del vaso. Si es que lo invertimos. ¿Cómo podríamos lograr algo semejante con una masa de plasticina? Que por supuesto tiene un comportamiento muy distinto al agua, que no fluye en general. Y la respuesta a esa pregunta, uno la puede, digamos, demostrar o realizar de manera práctica si comenzamos a dividir, a separar la plasticina en pequeñas partes o en pequeñas partículas. Entonces podríamos llenar un vaso con partículas de plasticina y eventualmente observar que el comportamiento de la plasticina es distinto cuando se encuentra en masa aglutinada que cuando se encuentra en partículas más pequeñas. Esa idea básica es la idea, digamos, originaria que da principio a la noción de átomo. Y de ahí a la teoría atómica moderna que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos entonces a hacer una breve pausa para continuar de inmediato. ¡Gracias!